Agentes de las Brigadas Provinciales de Información de Oviedo y San Sebastián, coordinadas por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, han procedido a la detención de dos individuos integrados en el entramado de propaganda y captación del grupo terrorista DAESH. Uno de los arrestados es de origen marroquí, nacionalizado español y con domicilio en la localidad asturiana de Gijón. El otro también es de nacionalidad marroquí y residente legal en San Sebastián, según informa el Ministerio del Interior. Ambos eran piezas claves en el entramado propagandístico y de captación de la organización terrorista DAESH. Desarrollaban una intensa actividad a favor de la misma, publicitando, adoctrinando, enalteciendo su diario y alentando, incitando a la comisión de actos terroristas. Los contenidos divulgados en las redes sociales por los detenidos tenían características perfectamente diferenciadas. Así, unos eran claramente propagandísticos y ensalzaban las virtudes del DAESH, tales como victorias militares, logros sociales y demás supuestos méritos, claramente maquetados, para su atractiva difusión masiva. Es lo último que conocemos hasta el momento sobre la detención de estos dos miembros activos del DAESH en Gijón y en San Sebastián. Tendrán más información en tfnotices.com y en nuestro perfil de Twitter. Buenos días. ¡Gracias!